Receta nueva gente en El Parrillada y el día de hoy vamos a romper un poquito las reglas de la parrilla vamos a preparar un corte de cartes de una forma no tan tradicional ¿Quieres saber de que se trata? ¡Vamos a la obra! Y empezamos, empezamos gente un nuevo capítulo de El Parrillada sumamente emocionados porque estamos de regreso y el día de hoy les tengo uno de mis cortes de la res favoritos el bife de chorizo, el bife de chorizo como ya lo conocemos cobertura de grasa, la grasa bien blanquita tenemos más o menos un centímetro de grasa y la carne bien parmoleada a este caballero de acá, lo vamos a grillar y después lo vamos a terminar con una preparación un tanto inusual lo vamos a sartenear en la parrilla con mucha mantequilla mucho ajo y mucho tomillo ahí va a haber un truquito que tiene que estar atento más o menos a mi gusto dos dedos para que nos salga bien jugoso el término gente que ustedes deseen miren que belleza recuerden que la carne antes de ponerla en la parrilla tiene que estar temperada, no fría, no sacada de la heladera y ponerla en la parrilla, nunca dan eso gente la carne primero la tenemos que tener por lo menos media hora, 45 minutos fuera de la parrilla que tome temperatura ambiental para que se cocinen mucho mejor, para que tengamos mucho más sabor no se nos apelmase, no se nos endurezca como les dije, las vamos a grillar primero que vamos a hacer, sal y pimienta poca sal gente porque recuerden que en esta receta vamos a terminar los bifes en una salsa de hierro con mucha mantequilla mucho tomillo, mucho ajo, mucho sabor el término que ustedes quieran gente yo voy a trabajar tres cuartos ahora si, cargamos parrilla y metemos los bifes parrilla lista, caliente, vamos a poner los bifes listo gente, lo que vamos a hacer es solamente sellar la carne porque la vamos a terminar de cocinar en nuestra sartén con mantequilla, tomillo y arco vamos a hacer una camita de tomillo para que la carne la vamos a usar sobre el tomillo y no se recocine por el calor de la sartén de hierro lo vamos a cocinar lentamente, con mucha mantequilla, con el ajo y lo que vamos a hacer, mientras que se sellan los bifesitos es empezar a freír nuestro ajo el ajo es una cabeza de la frontera que le partimos en dos como pueden ver, vamos a poner mantequilla en la sartén el ajo y mucho tomillo, mucho tomillo, con cuidado ahí esta, que el calor haga su baño vamos a meterle un poquito de aceite de oliva para que no se nos queme tan rápido de la mantequilla y esto, bien selladito, este de aca hace un poco que estamos listos para pasar el bife a la sartén un poco de momento tenemos el rodillo hacemos el colchoncito miren que formé una capa o una camita para que no toque la chapa del bifecito y no se nos siga haciendo tosta y es aca donde empezamos a tirarle el juguito listo chicos, les comente que este bifecito lo vamos a acompañar con una ensalada de papa y el paso a paso es el siguiente que tenemos, primeramente vemos papita ya hervida papa blanca es una pata canchán que la vamos a cortar en cubos muy chiquitos esta deliciosa sal de maras y aca vienen los cebollita roja picada cebollita roja picada mas o menos aca y una cebolla casi pimiento morron ya, seguimos ajo ahi esta que tenemos dos ahora zanahoria mezcla y un buen pocotón de perejil y un buen pocotón de perejil ahí estamos pidadre y empezamos a mezclar aca podemos utilizar cualquier tipo de papa blanca correcto podemos utilizar esta ensalada para cualquier tipo de corte correcto podemos usar la ensalada tibia es decir, sacamos la papa de recibe herida la cortamos y la ponemos con toda la mezcla mucho mas rica ojo con eso hay que moverla bien para que la papa se empiece a desmoronar y ligue mas la ensalada ok gente, el bife está listo vamos a ver como nos quedo miren esta belleza terrible el ajo casi se deshizo, se hizo purecito que nos de mucho, mucho sabor y esta ensalada de papa gente que es super fácil, muy rica vamos a ponerle un buen pocotón para acompañar nuestra monstruosa carne ahí esta receta lista bife de chorizo marcadito en la parrilla y terminado en una sartén de hierro fundido con mucha mantequilla mucho ajo mucho tomillo mucho sabor obviamente hay que cortarlo y probarlo que gente si no si vamos vamos a ver uy ay ay jajaja si hermano que es rico no le tenga miedo a la grasa gente que es lo divertido de este plato delicioso delicia gente practiquenla con los patas con la familia con los amigos que esta buenisima y no deje de seguirnos en nuestras redes sociales de instagram facebook y youtube como el parrillada disfrutela los quiero mucho chao chao chau 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 chau